liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes de la cuarta semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno cantarán llorarán razas y hombres buscarán la esperanza en el dolor el secreto de vida es ya presente resucitó el señor dejarán de llorar los que lloraban brillará en su mirar la luz del sol ya la causa del hombre está ganada resucitó el señor volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor traerán en sus brazos la cosecha resucitó el señor cantarán a dios padre eternamente la alabanza de gracias por su don en jesús ha brillado su amor santo resucitó el señor amén salmo 135 primera parte antífona el que está en cristo es una nueva creación aleluya den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia den gracias al dios de los dioses porque es eterna su misericordia den gracias al señor de los señores porque es eterna su misericordia sólo él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia el sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia la luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que está en cristo es una nueva creación aleluya salmo 135 segunda parte antífona amemos a dios porque él nos ha amado antes aleluya él hirió a egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia y sacó a israel de aquel país porque es eterna su misericordia con mano poderosa con brazo extendido porque es eterna su misericordia él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia y condujo por en medio de israel porque es eterna su misericordia arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia a sijón rey de los amorreos porque es eterna su misericordia y ahog rey de bazán porque es eterna su misericordia les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia en heredad a israel su siervo porque es eterna su misericordia en nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia den gracias al dios del cielo porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amemos a dios porque él nos ha amado antes aleluya cántico efesios capítulo 1 antífona de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia aleluya bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia aleluya lectura breve hebreos capítulo 8 tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos él es miembro del santuario y de la verdadera tienda de reunión que fue fabricada por el señor y no por hombre alguno todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oblaciones y sacrificios responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona tengo otras ovejas que no son de este redil es necesario que las recoja y oirán mi voz para que se forme un solo rebaño y un solo pastor aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tengo otras ovejas que no son de este redil es necesario que las recoja y oirán mi voz para que se forme un solo rebaño y un solo pastor aleluya preces llenos de gozo oremos a cristo el señor que con su resurrección ha iluminado al mundo entero y digámosle cristo vida nuestra escúchanos señor jesús que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida cristo vida nuestra escúchanos no permitas que tus fieles sean tardos y necios para creer y aumenta su fe para que te proclamen vencedor de la muerte cristo vida nuestra escúchanos mira señor con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino y manifiestate a ellos para que te confiesen como salvador suyo cristo vida nuestra escúchanos tú que por la cruz reconciliaste a todos los hombres uniéndolos en tu cuerpo concede la paz y la unidad a las naciones cristo vida nuestra escúchanos tú que eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas cristo vida nuestra escúchanos terminemos terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración oh dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste a la humanidad caída conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la esclavitud del pecado por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén